Gracias por ver el video Gracias por ver el video y nos mantenemos ahí con aviones del servicio aéreo, con las aeronaves de Guardacostas y ahorita nos están también ofreciendo el gobierno americano un avión patrullero marítimo que viene a apoyarnos por unas horas Puedo decir que a las 5 de la mañana inició la operación con aeronaves de vigilancia aérea y embarcaciones del Servicio Nacional de Guardacostas y a las 5 y 50 de la mañana a 28 kilómetros frente al aeropuerto de Limón en el mar fueron localizados restos que aparentemente nos indican que es la aeronave por el momento no tenemos localizados cuerpos con vida o sin vida de los posibles tripulantes Gracias por ver el video Gracias por ver el video